Hoy Más yo sé que en ti se quedó el complejo De saber que me abrí paso a luchar como se debe Y aquí estoy de nuevo yo Por eso no, no, no te empeñes más Y no me trates con tanta falsedad Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti Porque si hoy dices que eres feliz Mañana nunca se sabe lo que puede ser de ti Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti Lo tuyo es una tragedia que a mí ya no me interesa De tu lado yo me marcho para aliviarme la cabeza Porque si hoy dices que eres feliz Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti La candela que tenía la candela La candela que tenía se apagó Solo cenizas quedaron Y con el tiempo verás que tú serás castigado Porque si hoy dices que eres feliz Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti Mañana no se sabe lo que puede ser de ti No se sabe lo que puede ser de ti No se sabe lo que puede ser de ti Música Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti Música Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti No me importa tu amistad Para mi no vale nada Si cuando te di la espalda Y tu me metiste a mi tremenda apuñalada Porque si hoy dices que eres feliz Mañana no se sabe lo que puede ser de ti Música 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 Música